El ex agente de la policía de Broward, Scott Peterson, compareció hoy en corte acusado de 11 cargos en relación con la masacre de Parkland. Victoria Joseph tiene los detalles de la audiencia. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Un día después del arresto del ex agente de Broward en relación con la masacre de Parkland que dejó 17 personas fallecidas y 17 heridas, Scott Peterson está siendo acusado de 7 cargos de negligencia infantil, 3 de negligencia culpable y un cargo de perjurio. 184 testigos fueron entrevistados y más de 200 reportes fueron revisados durante la investigación previa a la detención de Scott Peterson. Durante la audiencia, la juez del condado de Broward, Jackie Powell, le fijó una fianza de 102 mil dólares y le exigió a Peterson que entregara su pasaporte para otorgarle libertad condicional. Solicitud a la que el abogado Joseph Di Russo respondió que le llevaría un par de días obtenerlo y le preocupaba que su cliente permaneciera innecesariamente en la cárcel hasta ese momento. Mi cliente reside en Carolina del Norte y como resultado su pasaporte está en Carolina del Norte, por lo cual me tomará unas 72 horas para recuperarlo. Ante esta solicitud, la juez preguntó. ¿No hay nadie que puede enviar el pasaporte del cliente desde Carolina del Norte? El abogado respondió que nadie podía enviar el documento y la juez negó la solicitud. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida arrestó a Peterson después de una investigación de 14 meses para determinar las acciones o la inacción en la aplicación de la ley durante el tiroteo en la escuela Marjorie Stoneman Douglas. A propósito de esto, el sheriff de Broward, Gregory Tony, emitió un comunicado en el que anunció oficialmente el despido de Peterson. No podemos cumplir con nuestro compromiso de proteger siempre la seguridad de nuestra comunidad del condado de Broward sin hacer una evaluación exhaustiva de lo que salió mal ese día. Si Scott Peterson es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar una pena de 96 años en prisión. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef.